En la temporada de vacaciones muchos padres no saben qué poner a hacer a sus hijos. Teniendo en cuenta que no es apropiado que estén mucho tiempo frente a una pantalla, en época de fiestas hay mucha oferta. No hay razones para quedarse encerrado. La oferta vacacional que se va a tener para la comunidad, los estudiantes que salen a vacaciones y hacen su receso estudiantil, es básicamente la que vamos a disponer en las tradicionales fiestas del Cacique Toné, en la cual podemos encontrar actividades lúdicas, recreativas, culturales. Además, la biblioteca puede ser una opción. Un libro que sea entretenido y de interés para el niño o adolescente, permite mejorar las capacidades interpretativas, el lenguaje oral y escrito, y mejor aún, nos permite viajar a través de la imaginación. Estos espacios permiten que los jóvenes puedan invertir el tiempo de una manera responsable. Que una vez acabadas las fiestas puedan participar en los grupos de danza, en los grupos de teatro, en los grupos que tiene la sala infantil, en los grupos de la escuela de música o en la oferta cultural que esperamos tener de manera constante. Aparte de la oferta de las fiestas, la Casa de la Cultura continuará con sus procesos por medio de las diversas monitorías, incluso de los espacios que ofrece la Escuela de Música, que complementan una buena estrategia para la ocupación del tiempo libre.